Bueno, Miguel, vamos con unas preguntitas que son así súper chéveres para que tú me las respondas. Vale. ¿Listo? ¿Preparado? Así preparado. ¿Nada de nervios? No. ¿O un poquito? Algo. No mientas. Ya me estás poniendo nervioso, eso no me gusta. Para que veas. Las preguntas se llaman preguntas de fuego porque son así como de miedo. Va, va, me gusta, échale. Fresco, fresco. Son súper relajadas. Los futbolistas son romistas por naturaleza. ¿Cuál es la travesura más divertida que has hecho? Para mí divertida, tomarle foto a mis compañeros cuando están dormidos en los viajes, en el camión, con el avión, los agarro con la boca abierta. O sea, eres malosito. De esos que le toman la foto y aparte las publica. Claro. Se llama la Pochocam. Hasta nombre tiene y todo. Pochocam. Ah, ¿sí? Claro. ¿Y después te la hacen a ti o no? Pues trato de no dormirme porque ya sé, ya los conozco. Entonces, para que no, para que no sean vengativos, no me duermo. Las hago y no me gusta que me las hagan. No es correcto. Ay, tan malo. Bueno. Me gusta hacerlos enojar poquito. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Si no fueras futbolista, ¿cuál es el trabajo más raro que estarías dispuesto a hacer? Raro. ¿Cuál es un trabajo raro? No sé qué es un trabajo raro. No sé, yo sería un hombre de campo. Me gusta el campo. Sería, no sé, un agricultor o algo así. No sé. Pero no tiene nada de raro. No, bueno, raro para ti porque ahora no es futbolista. Bueno, sí, sería un hombre de campo porque la verdad es que soy de rancho y así me gusta mucho. Caballos, todo ese rollo. Así es. Nací rodeado de caballos, animales. Entonces, sí, me gusta bastante. Ay, qué lindo. Me gustó, me gustó este trabajo. Bueno, si pudieras vivir dentro de la ciudad o escenario de una película por un día, ¿en cuál sería? Uy, la de Rápido y Furioso cuando estaban en los edificios que se brincaban de torre en torre en los coches. Ajá. Ay, en Dubái. La de Brasil, ¿no? Creo que... No, fue en Dubái. Creo que fue la última que salió. ¿De plano en esa película? Sin problema. Podría estar ahí en Dubái viendo a gusto cómo hacen todo. Pero además porque te gusta la velocidad. Y me gustan los coches y además los coches que están espectaculares. Y las nenas de la película y todo el cuento. Por supuesto. Claro. Te gasté un buen punto. A mí me gustaría estar en Ciudad Gótica para ser patichica y estar con... Yo soy Batman. También tengo lo mío. También tengo lo mío. ¿Cuál es tu técnica de seducción más infalible? Mi sonrisa. Ay, Dios. Otra vez. Muéstremela. Voy a acomodar bien la cámara. Uy, ¿qué es eso? Tengo que quede así. ¿Será? Sí funciona, sí funciona. Importante. Claro. Hasta con... Con esta sonrisa, olvídate. Un paradito te pusiste. ¿Qué cosas nunca faltan en tus viajes? Mis cosas de baño, mi neceser con pasta de dientes, perfume, cepillo, hilo dental. Eso no puede faltar en mis viajes. O sea, eres súper organizadito el que tiene todo su neceser así organizadito con sus cosas. Claro, eso no puede faltar. Eso no falla. Lo haces tú solito. No, no que te lo hagan. No, no, pues eso lo hago yo. Yo organizo mis cosas. ¿Qué es lo que necesito yo? Pues lo tengo que armar yo. Ah, bueno, pero ¿por qué eres soltero? Buen punto. Tenemos mucho interés en tu estado civil. Sí, soltero. Ay, qué bueno. Creo que todas estamos emocionadas de saber que eres soltero. Chicas, por favor, pónese las pilas. Estoy colgando la baba en la cámara. Ojalá fuera así. ¿Puedes imitar algún compañero tuyo? Nah, difícil. ¿No hay uno en algún cuento y que te parezca chistoso y que a cada rato pues lo imites o algo así? No, no, la verdad es que es como muy difícil. La verdad no. Si acaso podría imitar a un compañero que se barre y grita cuando se barre. Esto es lo único, pero como su voz o sus gestos, la verdad es que es muy complicado. Bueno, para mí es muy complicado. o el grito, a ver, ¿cómo es? O sea, se barre él y grita ¡Sí! ¡Sí! Bueno, cuéntame un poquito sobre los apodos que has tenido. Muchísimos. ¿De verdad? Bueno, mi apoyo, mi apodo que más me dicen es Pocho. Poncho, ok. ¿Y por qué Poncho? Pocho, sin N. Pocho, Pocho, Pocho. Pochito. ¿De qué? Es que yo nací en Estados Unidos con papás mexicanos, entonces a esa gente se le nombra como Pochos. Ah. Por eso fue que surgió así ese apodo, pero los compañeros ya me dicen gorila, negro y puedo seguir, la lista es muy larga, la verdad. Bueno, pero síguela, síguela. Cuéntame, cuéntame, tú fresco. Yo no me voy a decir ni te voy a molestar. Alguno me dice este, culito de enano, este, ¿culito de enano? Sí, es que dicen que estoy en algón y ya ves, los enanitos son nalgoncitos, entonces me dicen culito de enano. A ver, párate y me muestra. jajajaja. vueltita, 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 No, es broma, es broma, no te pongas coloradita, esa no. No, para nada. No podría ponerme colorado, es mi color. bueno, pero, entonces, este, esos apodos te los han colocado pues todo el tiempo en el fútbol, de niño, ¿tuviste alguno en la casa o algo así? Miki. Ah, con razón, traías esa playerita todo preparado. Claro, para que ya sepan cómo me dicen, Miki. Miki, pero por tu nombre, ¿verdad? Sí, pero eso solo me dice mi familia o la gente muy cercana a mí, me dicen Miki. ¿Nos cantarías en inglés un pedacito de alguna canción? En inglés. Ay. Ay, te rajé, la que quieras. Este, me nulé. Ah, bueno, entonces está bien, te la perdono, en español. En español. Pero, ¿por qué me haces cantar si no soy bueno para cantar? Ay, pues, 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 bueno, voy a cantar un pedacito, a ver si me sale. Un pedacito, un pedacito. Ahí va. Este es de Christian Nodal. Ajá. De los besos de los que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. ¡Bravo! Oye, ¿me dejaste? Pero así ya no nada. Nada, me estás exhibiendo muy feo. Creo que ese era tu trabajo alterno de futbolista. Me estás exhibiendo muy feo, la verdad. No, te juro que cantaste súper bonito, de verdad. Me le editas un poquito la voz para que no se escuche desasunado, ¿no? No te preocupes. Ah, bueno. Pero cantaste súper bien, de verdad. Me gustó. Le eché ganas, le eché ganas, es lo importante. Sí, 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 se sintió el entusiasmo. ¿Qué pasito me harías de baile? ¿Qué pasito yo haría? Mover la cadenita. Bueno, pues, quiero verte, a ver, a ver, que te pare, pero párate. yo luego te pongo cosiquita. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, hemos pasado las pruebas de baile y hemos pasado las pruebas de canto. Bueno, échale, hay que seguir pasando pruebas, tú dale. Eres un estuchito de monería. ¿Sí? Eres un estuchito de monería. Tengo mis cositas. Si pudieras salir con un personaje famoso, ¿con quién sería? J-Lo, Jennifer Lopez. Ajá. Sin problema. ¿Y por qué? Me dejaste súper aburrida y yo que pensaba que ibas a decir que conmigo. Ah, te rajé, ¿no? Te rajé. Sí, o sea, ¿cómo? Me mataste. Me mataste con eso. Tienes razón. Otra vez, otra vez. Hay que evitar. No, no la vamos a repetir, no la vamos a repetir. Ya quedó, ya quedó. Oye, pero entonces, ¿te gustan qué? ¿Te gustan de pelo negro o güera? De todos colores y sabores. Uy, es terrible. Pero más, más rubias, rubiesitas. Ah, bueno, muy bien. Como tú. Gracias, qué lindo. Ahora sí, ya la quiero componer la pasada, ¿no? Quieres como arreglar la cosa, pero no, ya no, ya no se puede arreglar. Ya no se puede, ni modo. ¿Te sabes adivinanzas? ¿Cuál es la mitad de dos más dos? Pues, pues, ¿verdad? Dos. No, muy mala. A ver, entonces, ¿qué? Ayuda, ayuda. ¿Cuánto es la mitad de dos? Pues, uno. ¿Más dos? Pues, tres. Ah, sí, estaba fácil, pero bueno, qué pasa es que me agarraste en un momentico que no estaba concentrada. Distraída. ¿Qué otra adivinanza te sabes? Tengo cien focos prendidos, ¿cuántos me quedan apagados? Pues, ninguno, porque todos los tienes prendidos. No, ponle atención, esto es muy fácil. Tengo cien focos prendidos, ¿cuántos me quedan apagados? Me voy a concentrar. Concéntrate, por favor. Espérame, espérame, estoy pensando. Ahí está otra vez, más lento. Tengo cien focos, prendidos, ¿cuántos me quedan apagados? Noventa y ocho. Bien, te soplaron por ahí, eso es trampa. Para que vean, para que vean. También tengo la respuesta. Ahí no, ¿qué tal este? ¿Cuál me pasaron la respuesta? No, cero, cero, no hay nadie acá, nadie. Te soplaron por ahí. Claro que no. Oye, ¿qué chiste te das? Échame un chistecito, pero bueno. Dame ese chiste, me la complico mucho. Bonito, te debes saber, así sea un chiste. Llega un sordo a una tienda, entra y se va al pasillo de las papitas. ¿Sabes qué son papitas? Las abritas, las que... Ajá. La botanita. La botanita. Exacto. Entonces, se empieza a observar a todos lados, agarra una bolsa de papitas y se la mete en su chamarra. Ajá. Y se va directo a la salida. Y entonces, el de seguridad que estaba afuera le dice, que le vaya bien, joven. Y dice el vato, ¡Ay, papitas! ¡Era sordo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No, sí me gustó, sí me gustó, la verdad. Ni la entendiste. Yo la entendí, pues como no, ay, tampoco, tampoco. Tú fuiste el que me explicaste que era sordo, pero yo ya había entendido, por supuesto. Te dije que era malísimo para los chistes. No, estuvo bueno. No me creíste. Hiciste el intento, hiciste el intento. Es lo que importa. Exacto. Bueno, ¿cuál es el elemento que más usas? El de carita, sonriente así, de lado y con lagrimitas. ¿Ah, sí? Pero por sonrisa, no por la lagrimita. Por sonrisa, claro, pero para que sepas cuál, pues me refiero. Es que me gustó además así la fonomímica. Así. ¿Por qué? Porque siempre te sonríes, ¿o qué? Porque yo siempre estoy feliz, contento, entonces transmito eso. ¡Ay, qué buena vibra! Me gusta, me gusta. Pura buena vibra conmigo. Pura buena vibra conmigo.